Ana, te quiero mostrar a ti y a los televidentes, primero, el reloj que da y que marca la cuenta regresiva para el inicio del mundial, por supuesto, es un ambiente soñado para cualquier fanático del mundo, para cualquier fanático del mundo, que se viene a vivir estos cánticos, muchas arengas, sobre todo, de los latinoamericanos, por parte de los locales, un poco más escépticos, son pocas las banderas, de Rusia, pocas las banderas.